Yo quiero partir con uno tierno, cortito, cortito, como el Ronnie Dance, perfecto, es una pregunta, ¿por qué las brujas no usan calzones? Cuidado, cuidado, para no caerse a la escoba. Cuidado, cuidado, para no caerse a la escoba. Van a firmar, van a enterrar, van así, mira. Van a enganchar, van a enganchar. Partido Flyte también, que tiene la oportunidad de hacer un segundo. ¿Vos a hacer un segundo chiste? ¿Qué hora es? Son las 11.25. Es temprano. Si querís volver la próxima semana, ándate conmigo. Este es cortito. No, este es piolita, mira. Habían cuatro náufragos, cuatro náufragos, así en una balsa. ¿Es ese? Sí, sí, el grosero ese. No, no es grosero este. No, no es grosero este. Es ordinario, ¿no? No, está aquí. Ahí lo tenemos. Estamos conversando nosotros dos. Ya entonces, ahí. No, cuéntatelo igual, te vuelvo igual, es suave. Tranquil. 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 Estadísima, con el sol, todo mal, muertos de hambre. Y uno dice, ¿sabéis qué hermano? Yo ya no aguanto el hambre. Me voy a cortar la corneta. inental. ¡Oh! ¡Tenía hambre! ¡No, pero íbamos bien! ¡Me lo voy a cortar! ¡No, no! ¡Sí, me la voy a cortar! ¡Porque yo tengo mucha hambre! ¡Uno lejos! ¡No te la hayas! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Y después de eso sacó un paquete de cabrita! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tierno, tierno! ¡Se está rameñitando! ¡Y un buen historia! ¿Bien? Y vieron Netflix. Y llamaron a una persona. ¡Y le dijo! Oye, ¿cómo estás aquí naufragando, le dijo? Aquí naufragando. ¡Bien! Bueno, ¿y tu familia cómo estás? ¡Oh! ¡La raja, le dijo! Y después se salvaron, ¿no? ¡Buenos, no! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no! ¡Llegaron a... ¡Qué güey! ¡Chiste blanco! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no! ¡Buenos, no!